Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vlog en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez estamos nuevamente desde el Jorge Calero Suárez en Metapan, partido entre el conjunto Jaguar que recibe a Santa Tecla, objetivos totalmente opuestos. Metapan necesita ganar para poder refrendar su clasificación a la liguilla luego de que ya está salvado matemáticamente, mientras que Santa Tecla necesita ganar y ganando se salva, ya no habría posibilidad de que lo alcance Limeño y si pierde Santa Tecla pues se quedará una diferencia de cuatro puntos. Limeño derrotó Atlético Marte en partido anterior por lo que esto se vuelve juego de vida o muerte para Santa Tecla, si no tendrá que seguir sufriendo. Y el cuadro Peliquito va a dar los tres puntos, Calero Suárez. Vamos, el TAPOWER AISMAR juega al once principal del equipo, Aguay en casa. Ojalá que no, pero bueno, esa es la tendencia que vemos de momento, el centro de César Flores termina despejando Néstor Renderos. Vamos a ver quién de los tres va a ser Silvatazo, va a ser Bayron López. Conecta con la número 5, pelota que trae una rechazada en la barrera. La número 5 que queda dividida, el mismo Bayros Barres, perder la número 5 de manera acrobática y tinta a meter la pelota. Elio Castro responde. Ahí está la número 5 que no encuentra adueño. Manda el zapatazo largo en el bus. Ahí está la número 5 que da y la controlada. Se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar. Sobre el sector de la izquierda, deja el ciro en el tapán. Ahí está, así de la madre, no hace la izquierda, corta hacia el centro. No es porque no lo hicieron, tenía más atrás. Se apoyan y le ponen y otras personas se le ponen. Se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar. Se ha acabado el partido en el Jorge Calero Suárez. Empate a ceros entre Metapán y Santa Tecla. Es la situación que ni clasifica a Metapán, ni tampoco salva a Santa Tecla, pero lo aleja un poquito respecto a Municipal Imeño. Recordemos que ganó el Imeño, pero ya con ese empate la diferencia será de 5 puntos para Santa Tecla. Por lo tanto, en lo que queda de torneo, todavía los periquitos estarán tratando de salvar la categoría. Situaciones o más bien emociones un poco diversas. Joel Almeida terminaba con la sensación de que al grupo le ha faltado actitud. Veremos si son capaces de corregir esta situación en los partidos que quedan. Y bueno, respecto a Metapán, tendrá que conseguir una victoria más para poder asegurar su clasificación. Esto fue lo que hicimos desde el Jorge Calero Suárez. Esperando que nos veamos en los próximos vlogs. Un saludito para todos. Chau, chau.